La alegría es como un sol que modifica el paisaje sombrío y expone la belleza que se encontraba oculta. Necesaria para la vida, genera optimismo, el cual produce estímulos y fuerzas que aportan resistencias para los desafíos que forman parte de la existencia humana. Incluso cuando aparentemente no haya razones para sonreír, la felicidad de encontrarse reencarnado, con excelentes oportunidades para alcanzar el triunfo, es un motivo de alegría que debe permanecer en el hombre. Cuando la tristeza se instala entre los sentimientos, la caminata se hace más penosa. Con alegría, las distancias a vencer parecen menos largas y los problemas a solucionar resultan más fáciles. La alegría es presencia de Dios en el corazón. El Evangelio de Jesús es una constante canción de alegría, rica en esperanzas y paz. Medita acerca de eso, llévalo a la práctica y tu existencia se renovará, porque la alegría es salud y es vida. Gracias.